¿Habrá sido un dios? Eso es imposible. El único que tiene un poder de esta magnitud, además del señor Hades y Atenas, es Poseidón, el rey de los mares. Él fue quien las ayudó a llegar a este territorio sagrado. No, eso no puede ser. Se supone que Poseidón permanece dormido en la vasija de Atenas y no puede salir. ¿Cómo fue posible? ¡Señor Julián! ¿Pero qué está sucediendo? No sé por qué el señor Julián se comporta de una manera tan extraña. Parece otra persona. Increíble. Puedo sentir cómo el antiguo santuario del mar resucita majestuosamente desde las profundidades. ¡Ay, no! ¡Como si el alma del emperador de los mares hubiera poseído su cuerpo de nuevo! ¡Sorrento! ¡Ah! No cabe duda. El señor Julián se ha convertido en el emperador Poseidón. Pero, no entiendo por qué. Escúchame. Acabo de brindarme ayuda a los caballeros de bronce que se encuentran al servicio de Atena. ¿Qué? ¿A los caballeros de Atena? ¿Qué quiere decir? Dime, Sorrento. ¿En verdad crees que este eclipse solar tan repentino ocurrió por causas naturales? Bueno, supongo que tú no eres el único. Muchas de las personas que lo observan creen que es un eclipse como cualquier otro. Aunque el sol sea cubierto por la luna, pensarán que todo regresará a la normalidad. Pero esta vez será distinto. Este eclipse se puede ver en todo el mundo. ¿No te parece extraño? Y yo conozco el motivo. Una vez que la luna lo cubra por completo, lamentablemente nuestro sol jamás volverá a proyectar su calidez y todo será a oscuridad. Es cierto. No puede ser. Eso significa que... Es obra de aquel que controla las tinieblas. Hades. ¿Hades? ¿El maestro? ¿El señor del inframundo? Así es. Hades quiere dominar la tierra para convertirla en un lugar frío y oscuro como el inframundo. Pero... Pero si hace eso... En estos momentos, Atena y sus valientes caballeros de bronce luchan en el infierno para impedir que eso suceda. Por desgracia, Atena me selló dentro de una vasija y lo único que pude hacer fue enviar unas cuantas armaduras en su auxilio, pero no será suficiente. ¡Atena! ¡Atena!